Bueno, hablamos de asuntos de bienestar social, ya nos tocaba, nos tocaba hacer un poquito balance de cómo ha estado la cosa, cómo hemos cerrado el verano, cómo ha evolucionado la cosa durante los días de verano, porque sabemos que, bueno, hay gente trabajando, han empezado a llegar algunas de las ayudas y demás, y queríamos ver cómo está la situación, y también ya nos da tiempo de ver un poco cómo hemos entrado en el otoño. Luz María Caraballo, delegada de bienestar social, muy buenas. Buenos días. Bueno, seguimos full time, ¿no? Ahí estamos, aquí del cañón. No se puede parar. No. Bueno, Luz María, para situar un poquito a la gente, llegamos en verano, y en la entrada de verano comentamos que había habido un poco de descenso en cuanto a las demandas de ayudas, sobre todo alimentarias, medicinas, ayudas para gas y tal y cual. Es verdad, Cristóbal, que cuando entramos en verano se notó el descenso del número de familias que necesitaban la ayuda nuestra. Hombre, pues todo es sabido porque en verano aquí hay una inyección fuerte de economía y, claro, quiera que no, la gente pues empieza a moverse en el tema del trabajo y del empleo. Entonces, notamos esa bajada. Más o menos, ¿cuánto bajó la cosa? Bajó a una media de unas 10, 15 familias diariamente que necesitaban algún tipo de ayuda de ese ministro básico. ¿Y anteriormente estábamos? Anteriormente estábamos a una media de 40 familias diariamente. Resenso importante. Que necesitaban cualquier tipo puntual de ayuda. No es que todas quieran, necesiten todo, pero alguna ayuda puntual, sí. Ahora mismo, pues volvemos a ir ascendiendo. Ya el verano se ha acabado y, hombre, la persona que desde enero no trabajaba, que lo que ha entrado en su domicilio, pues solamente dos meses de trabajo, pues evidentemente vuelve a tener las carencias que de todo es sabido que las va a tener. Entonces, es verdad que ahora mismo vuelve a ascender el número de familias. Estamos ahora mismo a una media de 25 familias diariamente atendidas tanto por la trabajadora social como por la asociación para algún tipo de suministros básicos. Estamos hablando de luz, agua, bombonas, alimentos, productos de farmacia, productos de farmacia, de leche, de pañales, gafas, el tema de los materiales, de libros. Entonces, estamos hablando de una media mensualmente de unas 280 familias, que es una cantidad ya importante. Claro, porque esto se va alternando. Cada semana le toca a un número de familias concretas y regularmente ya cuando pasan varias semanas cuando vuelven a recibir. Claro, cada 15 días se recibe lo que se necesite o en el caso que necesitaran más, pues se valora y se mira. Si, por ejemplo, son pañales y necesitan más, pues más. Leche, pues lo mismo. Se va dando según la demanda de las familias reales de las que tenga. Bueno, hubo momentos de la parte fuerte, el momento del confinamiento. Hemos hablado de 280 al mes. Al mes. Y en la parte fuerte, ¿hasta dónde llegamos, don Mari? Llegamos a… poniendo datos conjunto con todas las asociaciones de aquí de la población, pues llegamos a atender a unas 3.000 familias. Claro. Esto que estamos hablando de 280, estamos hablando de a través de bienestar social, de la delegación del ayuntamiento, porque eso sí se lo tenemos que aclarar a la gente. Sobre todo Cruz Roja también atiende a un número importantísimo de familias. Sí. Es verdad que las personas que vienen aquí a la delegación con la demanda de alimentos se derivan, junto con un informe de trabajadores sociales, a Cruz Roja, para que sea Cruz Roja la que abastece a estas familias de los alimentos básicos necesarios para sustituir lo que es el año. Y los alimentos… Es verdad que en la delegación tenemos una base de familias que también con el Banco de Alimento Municipal se reparte, pero la mayor cantidad de familias de alimentos los lleva a Cruz Roja, que es la que nosotros derivamos con el informe de la trabajadora social. Hay gente que va directamente a Cruz Roja y hace la solicitud allí y otras que van enviadas ya, para entendernos, derivadas… Derivadas. De bienestar social y se les atiende con lo que Cruz Roja tiene, que proviene generalmente del Banco de Alimentos. Nosotros tenemos unas familias que están en nuestra base de datos que a lo mejor vienen demandando lo que son suministros de electricidad y agua. Pues a lo mejor estas familias pueden tener en algún momento puntual alguna demanda de alimentos. Pues esta persona que ya está valorada por nuestras trabajadoras, pues son las que derivamos a Cruz Roja para ese tipo de demanda. Después está Cáritas por otra parte, está Hacienda Solidaria, Hace Fitchi, la Asociación de la Alcancía, que también tiene ellos su propio reparto de alimentos. Y bueno, pero es verdad que el ayuntamiento tiene la coordinación con todas las asociaciones que no intentamos o se pretende no duplicar ayuda a las mismas familias. Con el fin de llegar a más… A todas las personas que lo necesiten. Bueno, tal como está la situación en estos momentos, ¿la delegada tiene preocupación? ¿Está garantizado el suministro de alimentos por el Banco de Alimentos desde que final de año? Sí, la verdad que lo que es los alimentos está garantizado porque lo que fue la fase, empezamos ahora hace tres meses, empezamos la nueva fase de alimentos. Claro, nos cogió en toda la pandemia, entonces es verdad que solicitamos más alimentos de lo que veníamos solicitando otros años atrás. Entonces, bueno, pues tenemos más provisiones, como se suelen decir. Bueno, ahora mismo sigue reforzado en cuanto a personal la delegación, porque supongo que los informes sociales que hay que hacer… Claro, todas las familias que demandan alimento tienen su previo informe social de la situación familiar, no solamente de la persona que lo solicita, sino de la familia. Y tenemos a una trabajadora social que se contrató, que está hasta marzo, y bueno, ella pues la que hace de apoyo a las trabajadoras sociales que ya teníamos en la delegación. Bueno, ¿algún mensaje a las familias de Chipiona en términos organizativos y demás que sean necesarios para que todo esto funcione lo mejor posible? Bueno, yo deciros que nos encontramos en la delegación, que las fuerzas están abiertas para toda la familia que lo necesite, que evidentemente se le valora, porque no podemos tampoco empezar como los locos, no como aquí decimos, tenemos que valorarlo, porque estamos hablando de dinero público, esto no tiene que estar justificado. Claro, se tarda unos días de lo que es la organización de la valoración, desde que tú coges la cita hasta que te valora, y ya pues intentamos en la medida de lo posible que cuanto antes tenga la ayuda que la familia necesite, siempre que no sea una cosa muy urgente. Si evidentemente es una cosa muy urgente, en el mismo día se les resuelve. Sí, sí, se utilizan las dos fórmulas, ¿no? Algo inmediato para solucionar el problema. Algo inmediato, como me viene una familia y me dice, mira, es que hoy no tengo para poder sobrevivir, y evidentemente pues hoy mismo se le entrega la ayuda que necesite. Muy bien, pues muchísimas gracias delegada por vernos un poco, danos un poco esas fotos de cómo está la situación en estos momentos. Esperemos que de aquí a final de año la cosa no se complique, no se complique mucho más y por lo menos se pueda sobrellevar, ¿no? Claro que sí. Lo importante es que salgamos bien de esta situación, que salgamos pronto y que bueno, que mucho ánimo a toda la población que poco a poco pasará todo esto. Muchas gracias. Gracias.